PERROS EN ACCIÓN Ya estamos de regreso en Perros en Acción, tu programa donde podés aprender sobre perros y te quiero invitar a que veas esta parte de la entrevista que le realizamos a la señora Marita Subisa donde nos va a contar sobre las virtudes del bollero de Berna. Mirá. Para mí, el bollero de Berna, por empezar, es el perro con mayúsculas. Yo he tenido otras razas de perros que también los he querido mucho y me han sido fieles y compañeros. Pero la actitud que tiene el bollero de Berna como raza es sumamente compañero, amistoso, cariñoso. Está pendiente de uno, inseparable. Es una cosa que es increíble la compañía que da el bollero. Yo cumplí 25 años criando esta raza. Así que he tenido perros que me han acompañado. Lamentablemente no viven el tiempo que uno quisiera, pero siempre he tenido... El perro que me ha acompañado ha sido algo especial. Son perros grandes y realmente son cuidadosos hasta con los chicos. Porque, bueno, yo tengo nietos ahora de 20 y pico de años, pero bueno, cuando eran chiquitos jugaban con los bolleros. Y ustedes han visto a lo largo de mi vida las fotos de los chicos con el bollero y nunca he tenido ningún problema. Es un perro grande. Si uno no lo educa, puede ser un perro que puede llegar a ser torpe. Porque es pesado y quiere saltar y jugar. Por eso yo siempre digo a la gente que el bollero hay que, para poder disfrutarlo, hay que saber educarlo. Es un perro que está pendiente del estado de ánimo de uno y vive las alegrías de uno y vive las tristezas de uno. Conmigo está conviviendo en este momento Margarita en el departamento. Hola. Hola, mi Margarita. Margarita es una cosa que constantemente ella está al lado mío, pero ahora cuando yo empiezo a vestirme, que voy a salir, pobre se pone nerviosa porque ella quiere ir a todos lados conmigo. Y hay lugares que no las puedo llevar, entonces le dejo prendida la tele para que sienta que yo voy a volver. Me dicen mis nietos, me miran y me dicen, bueno. Hace dos o tres años tomé una resolución. Dije, bueno, basta de despedirme, porque no puede ser que uno esté, cuando el perro cumple siete, ocho años, nueve años, un bollero, uno empiece a tener el temor de que lo pierde y se está despidiendo todos los días y tiene miedo que le pase algo. Entonces yo le digo a los que me compran un perro, disfrútenlo. No se despidan, porque el perro va a estar al lado suyo y cuando se tenga que ir, se va a ir porque cumplió una misión. Él ya cumplió la misión y supo hasta dónde los tuvo que acompañar. Ese es el momento en el que se va a ir. Y siempre va a haber la posibilidad, no es que uno lo reemplace, pero va a venir otro y va a ocupar su lugar. Es lo mejor que le puede pasar a un chico, tener de compañero un perro. Y yo tengo una nieta mía que le regalé una perrita, porque tiene un espacio chico, un cotón. Y es su compañera, está a todos lados con ella y está feliz con su mascota. Y le enseña mucha responsabilidad, que es lo más importante. Yo creo que el ejemplo de uno, respetar a un animal, hacer que después respeten a la gente. Entonces todo es una cadena. Para mí eso, respetarlo, cuidarlo, que no sufra, no lastimarlo. Un chico no puede jugar a los golpes con un perro. Uno le tiene que hacer entender que eso le molesta al perro. Por más que el perro sea bueno, pero le duele, como si le hicieron a él. Entonces él va entendiendo cómo comportarse con esa mascota. El bollero son cinco minutos de fiesta y todo el día de compañía. Pero a esa fiesta hay que bancársela, porque él cuando los recibe a uno es pura alegría. Son cinco minutos de fiesta. Pero bueno, ¿y por qué nos hace fiesta? Porque nosotros le hacemos fiesta a ellos cuando llego. Para mí, que me reciba es una alegría. Estoy pendiente cuando pongo la llave, cómo entra, cómo me recibe, dónde me pongo. Es un perro que está todo el tiempo al lado de uno. Estoy en el parque, están al lado mío, por los ves. Están todos alrededor mío, voy caminando, voy para un lado, van todos ellos. Pero bueno, yo decidí compartir la vida con ellos. Y la verdad que me han llenado de alegría. Me ha enseñado, me enseñaron, conocí gente. Trabajé, gracias a ellos, trabajé mucho en federación. Bueno, fui directora de exposiciones. Todo se los debo a los perros. El bollero es algo especial y me regaló esa amistad y esa compañía. Que solamente el bollero, para mí en este momento, hay gente que ama a sus perros y sus razas. Pero bueno, yo amo esta raza. Y para mí no hay como el bollero para la compañía y la gratitud que nos brinda a diario. Me regaló eso, me regaló reírme, me regaló compartirlo con mis nietos, me regaló un montón de cosas. Para mí, la señora Marita Subisa es una de las personas que más ha hecho por la raza bollero de Berna en la Argentina. Por eso mi gratitud y mi agradecimiento. Quiero saludar a la señora Elsa Bernal, a su esposo y a su familia, que nos acompaña semana tras semana frente a la pantalla de su televisor. Elsa es una persona que es fan de perros en acción y además ama con locura a sus perros. Cosa que a nosotros nos conmueve profundamente. También quiero agradecer al señor Ernesto Crescenti, que junto a sus hijas nos recibieron en la estancia La Teruca para poder grabar a los dogos argentinos del afijo del Capanga. También quiero mandar un abrazo fuerte y un agradecimiento al señor Miguel Cárdenas, que nos asistió y nos ayudó manejando el cuatriciclo para poder filmar a estos perros en su hábitat natural de una manera extraordinaria. Así que muchísimas gracias, Miguel. Hemos llegado al final del programa, pero antes quiero pedirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes que sean responsables durante la pandemia y respetuosos por nuestros mayores. Ellos se merecen todo nuestro esfuerzo por cuidarlos, porque antes lo hicieron por nosotros. El respeto y el agradecimiento son dos valores que tenemos que recuperar en esta sociedad que compartimos. Gracias a todos por acompañarnos y especialmente por el cariño que nos regalan. Quiero invitarlos a la próxima emisión por este mismo canal. Que tengan muy buena semana. ¡Gracias! 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 Gracias.